Esto es lo más importante del mes de octubre. La selección mexicana pierde el liderato del octagonal. Rayados, campeón de la CONCACAF y Checo sube al podio. Día 2, Julio Rías llega a 20 triunfos. El pitcher mexicano consigue su victoria a 20 en el Dodger Stadium ante Milwaukee para entrar a una exclusiva lista de peloteros mexicanos. Solo 4 lanzadores tricolores han llegado a esa cifra. Los rojinegros ganan el clásico tapatío. Atlas vence a la Chivas en el estadio Acron 1-0 gracias a la solitaria anotación por la vía del penalti de Aldo Rocha. Día 7, el tricolor pierde el liderato del octagonal. La selección mexicana empata 1-1 ante Canadá en el estadio Azteca con goles de Jorge Sánchez y Jonathan Osorio. Día 10, Sergio Pérez sube al podio en Turquía. Checo suma su nuevo podio, el tercero como piloto de la escudería Red Bull. La carrera se la lleva Valtteri Bottas de Mercedes. La selección mexicana recupera oxígeno. El tricolor derrota Honduras en el estadio Azteca gracias a los goles de Sebastián Córdoba, Rogelio Funes Mori e Irving el Chucky Lozano. Día 13, valioso triunfo en el Cuscatlán. La selección mexicana vence 2-0 al Salvador gracias a los goles de Héctor Moreno y Raúl Jiménez. Día 17, Johan Vásquez debuta con gol. El mexicano juega todo el partido en su debut con el Génova y marca el gol del empate ante el Sauzolo en el último minuto. Día 24, los merengues ganan el Clásico. El Real Madrid se impone 2-1 al Barcelona en el Clásico Español, celebrado en el Camp Nou con anotaciones de David Alaba y Lucas Vásquez. Checo y la éxitos. Sergio Pérez redondea un gran fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos. Al terminar tercero, Max Verstappen suma una nueva victoria. Día 28, el Monterrey, campeón de la CONCACAF. Los rayados derrotan en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al América 1-0 con gol de Rogelio Funes Mori y obtienen su pase al Mundial de Clubes.